En México se agudiza el conflicto entre el Magisterio y las autoridades por la reforma educativa, especialmente luego de las manifestaciones violentas del miércoles en el estado de Guerrero. Ahora en la capital del país se discuten acciones para frenar la implementación de esta reforma. Maestros provenientes de distintos puntos de México participan en el Congreso Nacional Educativo que se desarrolla en la capital del país. El objetivo, definir estrategias para frenar la implementación de la reforma en educación aprobada el pasado mes de febrero. Prácticamente en 10 días, apresuradamente, la Cámara de Diputados, el Senado, es decir, el Congreso de la Unión, muchos diputados ni siquiera leyeron la iniciativa y la exposición de motivos de esta reforma, aprobaron un cambio constitucional a nivel de constitución. El pago de los gastos de funcionamiento de las escuelas por parte de los padres. La aplicación de una prueba estándar a los alumnos sin importar su lengua, procedencia o nivel socioeconómico y un examen cada cuatro años para mantener la plaza de profesor son los puntos principales del conflicto que hoy enfrenta gran parte del Magisterio Mexicano con las autoridades. ¿Quién fue más vándalo? ¿Los diputados que aceptaron una negociación con los maestros de la CETEC y después no la llevan a cabo? ¿Quiénes son más vándalos? ¿El Estado que está planteando correr a los maestros que tienen a los niños sin desayunar, sin comer, etcétera, etcétera? ¿O los maestros que están defendiendo? Obviamente las acciones radicales siempre es por la falta de respuesta que el Estado le da a los compañeros. En los últimos días graves disturbios se registraron en el Estado de Guerrero. El conflicto en torno a la nueva ley educativa se agudiza. Lo que ellos están demandando, pues creo que el camino para que esto se resuelva es el diálogo. Las demandas de los maestros indudablemente son muy legítimas. Hay que escucharlos, hay que encauzarlas, buscarle en la medida de lo posible la solución a ello a través del diálogo. Una situación de tensión que hoy se expande a diferentes lugares de la geografía mexicana. Jorge Fita, Telesur, Ciudad de México.